Exponemos una muestra que hicimos en la galería de June Crespo. Fue su primera exposición individual con nosotros. Fue una exposición del 2020 que llevaba por título Boisie. Presentaba un proyecto que giraba en torno a varios gestos que ella traducía formalmente en esculturas. Esos gestos partían de un triángulo formado con los dedos pulgares y los dedos índices de dos manos juntas, el cambio de escala de unos elementos cotidianos, en este caso unos zapatos de tacón, que son a través de los cuales empieza a formalizar las piezas escultóricas, y también unas cáscaras, unas pieles traslúcidas hechas con resina que giraban en torno a la idea de conducto y de canal. El proceso de trabajo de la práctica escultórica de June Crespo tiene relación con la evolución, es decir, que una cosa lleva a otra, y es en ese mismo proceso de trabajo cuando ella empieza a descubrir y encontrar el verdadero motivo de la escultura que esté haciendo en cada momento. Pero luego las piezas tienen una lógica individual y personal muy fuerte, entonces volver a encontrar esas relaciones entre ellas ha sido un poco lo más interesante, de volver a montar esta exposición. Me parece que es muy interesante esa fórmula de juntar exposiciones individuales en distintos espacios, es una gran exposición colectiva formada por exposiciones individuales, todas de una gran calidad. La selección creo que también muestra, no solo como exposición, como panorama, sino que muestra la calidad de las muestras y de las galerías en una ciudad como Madrid. No.